...que fue sobre lo que también viene, historia de un secuestro que fue sobre Ibi Betancur, Distrito Salvaje, que también fue una serie estupenda. Lo más reciente, las dos producciones más recientes que han salido de las que hemos estado, el Paseo 7, que aún todavía están saliendo en el país, y 100 Años de Soledad, la primera temporada con Netflix, aún no ha salido, pero también se viene la segunda con Netflix. Entonces, en esta oportunidad, estamos haciendo convocatorias, ya que viene una producción nueva aquí para la ciudad de Cartagena, hacia el mes de abril, esto es con Fox Internacional, y pues ya 3 Santa Marta y Barraquilla, vuelve 100 Años de Soledad, por si alguien llega a tener familias, o llega a que hable cerca, allá vamos a grabar cienos de Soledad, la segunda temporada con Netflix para mayo, más o menos. Igual acá, según ya han tratado casi con otros compañeros que han venido últimamente, Caracol también va a venir, viene otra empresa, otra productora internacional que es Medusa, acá también se van a grabar varias cositas. A lo que nos estamos postulando es hacer esta televisión, un trabajo muy bello, en el que no necesitan ningún tipo de experiencia, esto puede ser una escena en la que el actor es un profesor, o les está dictando cierta materia, y acá pueden haber dos actores principales sentados, y alrededor están nuestros personales de apoyo, haciendo lo que ustedes están haciendo, asintiendo, hablando de ustedes, saltando, eso sería una escena. Si llegamos a tener una escena de policías, gracias. Gracias.